De California Agüevo marihuana Chicano mexicano Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo Agüevo préndelo, nubes here we come Puffin on ganja, that's on the daily sun Puffin on green, homie fuck nicotine Solo fumo de la verde, Cali, Humboldt, Supreme Marihuana, y eso sin pena Que me digas algo, el wey que me mantenga El puto ofendido, ese wey vale verga El muy cristiano, chingándose a su vieja No tires smoke, mijo, respira pa' dentro Hasta los pulmones, el humo como el viento Da vida en minutos, zumbado todo lento En mi caso, cuando me miran escribiendo Agüevo marihuana, chicanos mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo De noche y de día, toda la semana Marihuana y marihuana se besan con muchas ganas ¿Por qué serás tan mala? Pregunto a marihuana Si cuando estoy contigo me siento más inspirado Así como he llevado, no sé cómo explicarte Las palabras vuelan como en la bola del café No quiero dejarte, le dis honestamente A mí me vale más lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien su gusto A mí sin conocerme como quiera los asusto Me miran bien gacho, no más por la facha Y hasta se persina si me ven matando bacha A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo Conocí la mota, desde entonces no la suelto Desde mi primer pistola cargo en la cintura un bulto Desde el cielo sé que me cuidan mis muertos Así que desde entonces no se metan mis acentos Los caros pa' tirar no son último modelo Los locos que lo abordan no le tienen miedo al suelo Los mismos que se prenden cuando me tocan un pelo Y te mueres tú antes que se mueran ellos Se la pasan mamando Luego dicen que me odian, Simón Igualito que mis exnovias I'm a OG, gangsta, warrior, hostia Never tekashi Always snoop Domo show A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo Now just throw your hands in the motherfucking air And wave the motherfuckers like you just don't care Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch you stink Cause doggies on the gang My bankroll's on swole My shit's on hit legit Now I'm on parole Stroke With the dog pound right behind me And up in your bitch Is where you might find me Laying that play in that G thing She want the nigga with the biggest nuts And guess what He is I and I am him Slim with the tilted brim What's my motherfucking name? A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo Si fumo hierba Hueso que te importa Lo hago desde huerto Para mi no es una moda Mola fumo pa' sentirme el pinche malo Y mi pensativa pa' sentirme relajado Y suenan bombos Suenan las taronas Yo en inspiración pendejo No hagan muchas olas No si no vienes Envidias a este barco Ni monstruo de talento Cuando el mío es solo tanto Me faltan años Para poder alcanzarte Viajar muchos kilómetros Toccar en muchas partes Policidad ya me hacen No daré la deba Si quieren que los hombres Paguen en una pinche fea A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a mar que no le guste Me vale si no sabes Rolan onas pa' las calles Prendelo y prévalo Boca y marihuana viejo Damn, it feel good to see people up on it Flip two keys in two weeks and get it flaunted My brain is haunted with meme dreams GSs with BBs on it Supreme schemes to get richer than Richie quickly Niggas wanna hit me if they get me Dress my body in linen by Armani Check it, my lyrical car jack Make it burns black High caliber gap is all I fuck with Now beat the rough shit in my circumference Mad bitches with mad luchi Bulletproof vests under they coochie Spitting my Uzi, don't lose me My trigger niggas represent Driving dirty and J30s getting bent And to my hit hoes, my murder mommies I be smoking trees in Beniz when they find me While you're still killing niggas with parani Like honey and Cyrus up in Cyprus Fuck your war, you're on the floor with the virus While I just slay coke, smoke pounds to chill Got lawyers watchin' lawyers So I won't go broke, now check it Them country niggas call me Frank White I'm squirtin' off in my loft Of course I know my shit's tight Sunrise, open my eyes, no surprise Got my shorty flyin' in with keys Taint of her thighs With all the utensils who hang my China thing She half black, half oriental 86, she got me rental A huevo marijuana Chicano-Mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a man que no le guste Me vale si no sabes Rola nonas pa' las calles Prendelo y prévalo Coca y marihuana viejo De perfume traigo olor De costumbre traigo el toson La llevo para donde voy Porque me da la inspiración La etapa primera pasó Consumidor me volvilló Más para allá de la adicción Ya casi no me da la tos En ayunas temprano Las damos forjando De a diario después la quemamos Nos vamos de largo todo el día Fumando la gente mirando Les digo que canto Aquí puro malandro Pantalones guangos Cuerpos decorados En barrios pintados Venimos bien sanos Vaporra Baticando las perras Buscando a los perros Más fracos A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a man que no le guste Me vale si no sabes Rola nonas pa' las calles Prendelo y prévalo Coca y marihuana viejo In love with Mary Jane I've known her since back then She makes me feel like She helps me maintain Si no fuera por Mari Joe Bird was she easy Instead me relajó Then college was easy My panic attacks Gone from smoking grass Sign me up G There's entonces got my stash La neta Yo fumo ya not to get high I smoke to distress That's how I get by All that dumb shit I inhale and exhale Pa' fuera lo malo Royalty checks in the mail A huevo marihuana Chicano mexicanos Fumo porque me gusta Fuck a man que no le guste Me vale si no sabes Rola nonas pa' las calles Prendelo y prévalo Coca y marihuana viejo